¿Harto de pagar 70 o más euros por tus juegos? Digitales Baratos es tu nueva comunidad de compra-venta conjunta de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales y ahorra hasta un 50% en tus juegos favoritos. Muy buenas, gente. Soy MikiV11 de Universo de Division. Estoy aquí con mi compañero Raseke. Bienvenido. Pues muchas gracias, aunque preferiría hoy no estar aquí. Ahora sabrá la gente por qué, pero no es un día muy alegre, la verdad. Malas noticias tras malas noticias con Division, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pues no sé, chapamos el canal, ¿no? Básicamente. No, hombre, no. Madre mía. Bueno, vamos a traeros hoy una noticia bastante mala en este sentido, pero bueno, también tiene un sentido bueno y es que se va a retrasar el Special Report que estaba para mañana. Un programa donde nos iban a enseñar los cambios que iban a introducir para la actualización 1.4, que se espera para octubre. Pues mañana iban a hacer un stream por la tarde, alrededor de las 7 horas peninsular. Pero al final han decidido retrasar el programa, no hay fecha todavía. Y también, otra noticia muy importante, han retrasado la fecha. De salida del PTS, el servidor de pruebas público, donde iban a introducir esta actualización para los usuarios de PC y para que fueran probándonos por los nuevos cambios, dando su feedback, para que luego, cuando salga en octubre, esté todo como tenga que estar. Pues bien, han retrasado las dos cosas y nos cuentan, tendréis el link en la descripción por si queréis echar el ojo por vosotros mismos, nos cuentan que no tienen la actualización 1.4 de todo pulida, que sobre todo la gente que ha ido a Massif, que es esta unidad de Special Task Force que fue durante el día 7 al 9 a la oficina, pues parece ser que esa gente que estuvo allí, que eran 13 más o menos, pues estuvieron probando la actualización y por lo visto, pues no estaba la cosa del todo bien. Entonces, pues tras dar su feedback a estos jugadores, y aparte ellos han visto seguramente que una cosa o que otra, pues han decidido de ser francos con nosotros, diciendo, mira, queremos ser todos los transparentes posibles, no están las cosas como queremos. Nos han propuesto algunos cambios los jugadores y nosotros también hemos visto otros cambios que pueden ser críticos, nos dicen, para la experiencia jugable de esta actualización 1.4, por lo tanto, lo quieren retrasar todo y, como digo, no hay fecha oficial de momento, así que, por lo tanto, mañana no habrá ni programa especial y el día 15 y 19, que era cuando se esperaba el PTS, tampoco lo tendremos. Así que nada, César, ¿qué piensas tú al respecto? Pues hombre, por un lado agradezco la franqueza, parece ser que han cambiado un poco el estilo, ¿no? Antes siempre decían, sabemos las cosas y tal, pero nunca ponían soluciones sobre ello. O sea, por un lado agradezco el hecho de que, como digo, sean francos y sean sinceros, pero considero también que llegan ya un poquito tarde con respecto a estos aplazamientos, ¿no? Quizás cuando en su día tuvieron los problemas que tuvieron y se fueron parcheando de mala manera o se fueron tapando con noticias o DLCs futuros y, bueno, un poquito vendiendo humo, vamos a decirlo también, es ahí cuando tenían que haberse la cuenta y, pues mira, si cuando tenía que salir subsuelo no tenía que haber salido, pues haberlo prorrogado también. Lo que no puede ser ahora es que tener a la gente, pues prácticamente, ¿qué vamos a aceptar? Cuatro meses la gente de PlayStation sobre todo, sin tener ningún tipo de novedad. Considero que creo que se les ha venido un poquito grande este proyecto. La gente, tenemos una paciencia, evidentemente, nosotros como tenemos el canal y nos gusta mucho el juego, ahí seguiremos apoyándolo, pero considero que, aunque agradezco esa franqueza, ¿no? Como digo, considero que llegan tarde estos cambios o estos intentos de ir prorrogando, ¿no? Ya son prórroga tras prórroga, ya se dijo que el DLC iba a salir más tarde porque querían hacer un parche, la gente dijo, bueno, vale, va a salir un parche, perfecto, por lo menos van a arreglar cosas. Ahora resulta que el parche no sabemos si va a salir en esa fecha, si se va a mantener o qué. La gente que tenía la PC que decía, mira, por lo menos, aunque somos poquitos, vamos a poder colaborar, tampoco lo van a tener, espero que de verdad todas estas cosas o estas penurias que nos está tocando pasar a la gente que nos encanta este juego, pues se vean recompensadas lo más pronto posible, aunque, por desgracia, parece ser que esto no termina de arrancar del todo y seguramente nos tocará esperar más de lo que deseamos. Yo, sinceramente, ya sabía que iba a ocurrir esto, o sea, los otros programas que hemos visto durante los mantenimientos, como que nos daban noticias sobre la asociación 1.4, pero que no acababan de darnos datos profundos, ¿no? Y que esta semana, por qué casualidad que esta semana quisieran hacer un programa donde iban a anunciar todos los cambios y durante las anteriores semanas no nos han dicho nada. Lo veían muy precipitados, o sea, yo ya lo estaba viendo que no iba a salir y no me sorprende nada que haya salido esta noticia hoy, que la ha publicado la propia Masif en Reddit, que no lo tienen, que no está hecho como ellos creen y, bueno, oye, pues, mira, sinceramente prefiero que retrasen las cosas si no lo tienen hecho, porque si llegan a sacarlo después de estar esperando, como has dicho tú, todo lo que estamos esperando y sigue siendo la misma mierda que tenemos, pues ahí estamos. Pues sí, lo matarían de todo ya, eso está claro. Por eso decía que quizás este ejercicio de madurez deberían haberlo tomado un poquito antes en su día y punto. Si tenías que haber prorrogado el lanzamiento del primer DLC, pues lo prorrogabas, porque al fin y al cabo el juego antes del DLC más o menos estaba bien, se podía jugar, evidentemente faltaba contenido, pero como cualquier juego, no olvidemos que estos son juegos a largo recorrido, evidentemente, y al principio siempre tienen menos contenido, ¿no? Quizás tenían que haberlo aplazado, pero bueno, yo creo que se vieron un poco también apurados, las malas críticas que hubo antes del primer lanzamiento del DLC a lo mejor les llevó a acelerar todo el proceso que tenían el trabajo pensado y, bueno, si recordáis al principio del todo cuando abrimos este canal, en los primeros vídeos hablaban de que por lo menos en este año, lo que iba a ser en este año, íbamos a tener los tres DLCs y ahora vamos a ver si tenemos los dos primeros. Así que, bueno, esperemos, como dices tú, que es mejor, evidentemente, no seguir cagándola, intentar arreglarlo lo mejor posible y, nada, a la gente que nos está escuchando o viendo, pues nada, no nos podemos pedir nada más que paciencia y tranquilidad. Eso es, que jueguen otros juegos si quieren y que cuando vuelva esto a tope, pues estaremos todos aquí al pie, al cañón, evidentemente. De todas formas, muchos usuarios hemos pagado ya por el contenido, por lo tanto estaremos esperando y, bueno, si después de ese contenido no nos convence Division, pues ya, sinceramente, habrá que darle las tocadas, pero de momento, pues habrá que aguantar ya que, por supuesto, pues hemos pagado y tampoco vamos a perder el dinero, ¿no?, las cosas como son. Así que, nada, bueno, pues estas son las noticias que os traemos hoy, malas noticias, pero, bueno, esperemos que sea para un buen fin, como decimos. Recordar, especial report de mañana retrasado, no sabemos para cuándo, y fecha del PTS también retrasada, así que cuando, en cuanto haya nuevas noticias sobre la fecha y tal del programa este, pues lo tendréis aquí, por supuesto. Y, nada, recordaros que hemos lanzado la nueva plataforma, la nueva comunidad de digitales baratos, donde podéis conseguir juegos digitales a mitad de precio. Es una comunidad donde estamos interviniendo con otros jugadores, ¿no?, para juntaros entre vosotros y así podáis compartir los juegos y que se haga todo mucho más barretito. Quería daros las gracias a todos por el apoyo, que ya somos bastantes, somos muchísimos, somos más de 100 personas ahí en la comunidad, así de repente. Así que, nada, muchas gracias a todos, y si queréis más información sobre esto, en la descripción. Así que, nada, un placer, como siempre, estar aquí, César. Gracias por pasarte. Pues un placer. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta pronto.